Yo iba al estudio y estaba Meme y yo me trataba de comportar. Y no ponerme en plan de fan. Y luego Meme me encanta a mí solita. Ay, amigo, anda. No. Deberías grabarle en tu celular. Grábala. El trabajo del productor con el artista llega a ser una cuestión muy cercana, de mucha intimidad. Porque el productor está muy en contacto con los aspectos más vulnerables de nosotros como artistas. Ya te vas, que me dirás, dirás, que poco sabes tú decir, despídete. Yo no sabía qué estaba haciendo. Meme fue muy paciente y fue muy generoso en su manera de guiarme. Guiarme. Te extrañaré, no mentiré. Me duele que no estés y tú te vas. En la espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por ti. ¡Ay, sí! Tienes que salir. Oye, siempre quise cantar esta canción contigo. ¡Ahora! Toda la pena pedírtelo. ¡Ay, qué ranchera! ¿Por qué no cantaste? Fueron momentos muy vulnerables, momentos donde llorábamos porque nos emocionábamos mucho, donde yo cantaba, él lloraba, donde hacíamos cosas, nos emocionábamos. En algún momento, Bebe y yo empezamos a tener esta complicidad de que mutuamente nos mandábamos canciones por teléfono. Él me decía, mira lo que compuse, yo le decía, mira lo que compuse, nos aventábamos canciones. Esas noches que pasaste juntos. Pues él es un ser hermoso, es un ser tremendamente sensible y esa sensibilidad está a flor de piel. Y me llevas hasta el fin. Precioso.